¿Qué es el problema de racionamiento en el norte? Calidad de la transmisión, aumentar la capacidad de transmisión. Y eso debería estar operando desde mañana. Entonces, desde mañana debería desaparecer el racionamiento en el norte. Racionamiento significa que con antelación se decide cortar el servicio a alguien porque no hay suficiente. Entonces, hemos superado el tema del racionamiento en el norte. Lo que no podemos superar rápidamente es el tema de riesgo de cortes. Nos hemos quedado sin reserva, pero ya no tenemos racionamiento. O sea, lo que podría ocurrir es que una falla de un elemento sí nos traiga algún problema. Pero es mucho mejor situación que la que hemos encontrado. Eso lo hemos hecho en la primera semana. Con respecto al gas, lo que está indicado en lo que fue la hoja de ruta y en lo que fue la promesa del presidente. O sea, primero asegurar que el Perú quede íntegramente con las reservas del OT-88 porque las necesitamos para el mercado interno. Hemos hablado de la política de largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de largo plazo porque estas transformaciones no se pueden hacer en meses. Llevan años de años. Entonces, para poder hacer cambios en años se necesita contar con recursos ciertos para poder hacer esas transformaciones. Entonces, necesitamos colocar el gas que tenemos en el sur del Perú, en el centro del Perú, en el norte del Perú, no solamente en Lima. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que en lo posible el transporte esté surtido por gas natural. Eso permitiría tener un transporte en mucho mejores condiciones, inclusive, aunque parezca mentira, más barato de un transporte que ya hoy en día en el Perú es barato.